Madre Sultana, la Sultana Faria creo que debería ser trasladada al harén, pero creí que sería bueno preguntarle primero. ¿Queda algo más que decirle a Lezar? Tranquila, Sultana, no nos asuste. Sultana, tiene que ser más cuidadosa con su salud. Lo hace a propósito, es muy testarudo, está más preocupado de sus sentimientos y no es capaz de ver las consecuencias que nos traerán sus decisiones, no las ve. Hachiaga, dile a Jalil Pasha que reúna a todos mis hombres aquí mañana, es una orden, no seguiré aceptando todo esto, se acabó. Perdone mi curiosidad, Sultana, pero ¿qué va a hacer? He estado desvinculada del imperio por mucho tiempo, es hora de que vuelva a tomar el control, esto tiene que terminar. Chau. Gracias por ver el video. Faria resultó ser más inteligente de lo que creí. Logró casarse a pesar de la opinión de la sultana. No puedo creerlo. Esta es una gran pérdida para la sultana Kosem. Yo creo que es el principio del final. Creo que este puede ser el fin de la sultana Kosem. Gracias por ver el video. 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 Sultana. Ya no hay nada que hacer. No se entristezca más, sultana. ¿Cómo no voy a estar triste, Cilactar? ¿Cómo me hace esto? Realmente no comprendo. Es que no puedo creerlo. Sé que tú lo sabías. ¿Por qué no me lo dijiste? Dime, dime, ¿por qué no lo impediste? Por favor, créanme. Yo tampoco estoy contento con esto. Esta unión no tiene ningún sentido. Esa mujer jamás podrá ser madre de un príncipe. De eso hablo precisamente. Esa mujer nunca podrá dar a luz a un príncipe de la dinastía. Y aún así consiguió ser la preferida. Simplemente no puedo aceptarlo. La voluntad del sultán está por encima de todo. Deberá aceptar esto, aunque no esté de acuerdo. O si no, el sultán nunca la perdonará. Hágalo por su bien. Hágalo por su bien. Hágalo por su bien. Hágalo por su bien. Gracias por ver el video. 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 Los soldados quieren luchar. Feradaga. Feradaga. Si no llevaron a los genísaros fue porque salimos de prisa para llegar lo antes posible a la fortaleza. Cuando llegue el momento claro lucharán. Hasta ese entonces tu deber es tranquilizar a los soldados. Estoy haciendo lo que puedo. Sin embargo, algunos soldados han perdido la cabeza. Han comenzado a decir que tomarán del pueblo lo que ellos se merecen. Pronto comenzarán a quitarles el dinero. Están chantajeando a los comerciantes. Por favor, dile a su majestad antes que sea demasiado tarde. Están chantajeando a los comerciantes. Están chantajeando a los comerciantes. ¿Dónde está el que nos quedó? ¿Dónde está el Che? ¿Dónde está nuestro Che? ¿Dónde está nuestro Che? ¿Por qué no nos quiere escuchar? ¡Por qué no nos da la cara! ¿Dónde está el Che? ¡Vámonos a la cara! ¡Vámonos a la comunicación! ¡Que no se escuchan! ¡Que no se escuchan! ¡Que no se escuchan! ¡Adelante! ¡Ven aquí a escucharnos! ¡No nos quedaremos aquí! ¡Vámonos a hablar! ¡Vamos a quemarnos! Querido Mufti, la multitud se ha vuelto loca. Toda la gente está muy enojada por las ejecuciones. Ya casi no podemos detenerlos. ¿Qué es lo que nos sugiere hacer? El Sultán Murad no escucha ni a su madre. ¿Crees que me escuchará? Pon atención a todo lo que pidan. Y diles que me haré cargo de una vez por todas. Como usted diga, Mufti Efendi. ¡Adelante! Si la estar haga. ¡Se oye ee 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 ee. ¿Qué es lo que la trae por acá? Venía a decirte que espero que te recuperes. Me asusté mucho cuando supe que te habían herido. Yo solo quería verte. Y quizás... ¿Está bien? Tengo claro que ya no es posible. ¿Cómo puede ver? Estoy mejor. Es por la sultana a ti que no es cierto. Por ellas que me dejaste. ¿De dónde sacó eso? No hay nada entre la sultana y yo. Es imposible. Bueno, yo sé que ella está enamorada de ti. Y me amenazó. Me dijo que me mantuviera alejada. ¿Entonces fue a ver a la sultana Kosem para quejarse? ¿Y le dijo que entre la sultana a ti que yo había un romance secreto? Esther. ¿No lo hay? No. Entonces, ¿quién es la que...? Esther. Sal de aquí. Vete. Ya no quiero que vengas nunca más. Hagas. Chao. La casa. Yo tampoco lo sabía. Fuimos a la torre, a la torre de Gálata. Estaba muy feliz. Nos casamos ahí mismo. De verdad espero que algún día sientas esta felicidad. Yo también. Ahora su majestad le ha demostrado a todo el mundo cuánto te ama. Ten por seguro que nadie podrá decirte nada. Yo no estaría tan segura. Sinceramente yo creo que este matrimonio solo hará que las cosas se empeoren. ¿Por qué dices eso? ¿Y preguntas por qué a ti qué? Dime si has visto a algún sultán casarse con una mujer estéril. Lo siento, pero estoy diciendo la verdad. Para todo hay una primera vez. Eso es lo que importa. ¿Sultana Faria? Nuestra madre sultana quisiera verla en sus aposentos. Con su permiso. Adelante. ¿Madre sultana? Te felicito, Faria. Mi hijo por fin te tomó como esposa ante la ley. Así que desde ahora vivirás con nosotros. En el harem te cuidarán y te atenderán como corresponde. Se lo agradezco mucho, Sultana. Me... En realidad no aceptaba esto y hubiera hecho lo posible para evitar el matrimonio. Pero por tu condición no hace falta. Ya sabes. Si no tienes un príncipe en el harem, no vales nada. Es por eso que mi hijo se casó contigo, ¿sabes? Sintió lástima. ¿Le divierte echarle sal a mis heridas, Sultana? Adelante. Hágalo. Lastímeme. No la detendré. Eso sí, quiero que sepa que el Sultán Murad no se casó conmigo por lástima. Yo lo sabría. Porque lo único que yo veo en los ojos del Sultán es amor. Bueno, el amor siempre es temporal. Dime, ¿qué vas a hacer cuando se enamore de otra? Al menos Aishé ya tiene sus príncipes. Nunca estará sola. Ten presente que si no echas raíces en la tierra donde decidas germinar, hasta la más débil brisa arrasará contigo. La Alessar lleva a la prince a la Sultana Faria a sus aposentos. Quiero que le des todo lo que necesite, como ordene, Sultana. La Alessar Le he preparado un té, Sultana Se sentirá mejor No quiero ¡Dije que no quiero! Se está lastimando en vano, Sultana No haga esto No puedo soportarlo ¿Cómo puedo hacerme esto? ¿Cómo puede estar pasando? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Sultana ¿Hansade? Papá Dime, ¿qué pasó? Mi mamá está gritando Y está botando las cosas Tengo miedo No te asustes, ¿sí? Aisha, dime qué pasa ¿Qué estás haciendo? Yo te vi dos hijos Y estuve en los momentos más difíciles ¿Por qué te casaste con ella? Simplemente porque quise Tú nunca me amaste Es que no valgo nada Vas a tener que controlarte No quiero volver a verte así Mucho melo si estás frente a mis hijos No queremos Vamos Amén. Sultana. ¿Perdiste la cabeza? ¿Qué va a pasar si alguien nos ve? La verdad no me importa, Sultana. Yo no tengo miedo de nadie. Por supuesto que me doy cuenta. Pero yo sí tengo miedo. Ya te lo dije. Sabes que a ti que es mi hermana, jamás sería capaz de traicionarla. Tengo muy claras las consecuencias de esto, Sultana. Puede que incluso yo termine sin vida. Pero estoy dispuesto. Estoy listo para pagar por ello. ¿Y usted? Ya te dije todo. Sultana. Anoche vino a mi habitación. Pude sentirlo. Estaba a mi lado. Estaba cuidando de mí. Y cuando al fin desperté... Su pañuelo estaba en mi mano. Sí, es verdad. Solo quería... Poder despedirme de ti, Silaktar. Te dije adiós con ese pañuelo. No volveré a ir. No volverás a verme. Sí, ese es el caso. No quiero tenerlo. Haré lo que quiere. No volveré a molestarla. No volveré a Adelante. Ahí está, Defendi. Si no pasa. La gente está furiosa afuera. No han cesado de quejarse todo el día. Están ofendidos. El Sultán Murad cometió un grave error al hacer lo que hizo. Con la ayuda de los eruditos esto va a crecer. Sí, pero ellos solo escuchan a Yaya Efendi y lo sabías, ¿no es verdad? Ella sabe su posición. No deja que nadie hable mal del Sultán. Vive intentando esconder los problemas. Siempre. Lo sé. Y es por eso que es sumamente necesario que lo reemplacemos por uno de nuestros hombres de alto rango. Y usted, como Sheikh al Islam, tiene todo el poder que necesitamos. No puedo. Levantaría muchas sospechas si hago algo así tan repentinamente. No sé. ¿Cómo podría hacerlo sin tener problemas? No hace falta a Isa Defendi. Pronto esa posición estará vacante. Yo me encargaré. No te imaginas la cantidad de cosas que nunca aprecié antes, Ibrahim. El tiempo que pasaste con nuestro tío te hizo cambiar. No sé si es bueno o malo. Yo tampoco lo sé. Kasim, hermano, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Estoy bien, Bayaseto. Gracias. Si lo que tienes que decir no es realmente importante, por favor, déjanos solos. De acuerdo. Nos vemos. ¿Qué pasa, Ibrahim? Bayaseto y tú solían llevarse muy bien. ¿Cómo se atreve a venir a nosotros como si no hubiese hecho nada, hermano? Ya no lo soporto. Odio todo lo que hace, Bayaseto. Ibrahim, ¿de qué estás hablando? Yo le conté lo de él a Nur. Quería que me ayudara a salvarte. Él me juró que no le iba a contar a nadie. Pero no cumplió su palabra. Él fue quien nos traicionó. vamos a ir. Entonces. Vamos a ir... Aquí. Esta es su habitación. A partir de ahora, su nombre va a ser escrito en los libros del harem como la esposa legal del sultán Murat. Recibirá mil quinientas monedas de oro cada mes. Y además, su majestad le ha enviado todos estos hermosos regalos. Qué hermosa. Tendrá concubinas y hagas a su servicio, que la ayudarán en lo que sea necesario. La princesa se fue. Ahora soy sultana. Me alegro mucho. Sultana. Me puse muy contenta por usted cuando me enteré de la noticia. ¿La lesa alcalfa? ¿Qué pasará con madame? ¿Puede quedarse aquí? Lamentablemente no, sultana. Si se quiere quedar, debe estudiar para ser una alcalfa. La podemos entrenar para eso. Madama ha estado conmigo desde siempre. Ella conoce las costumbres. Lo siento, pero nuestro palacio no es como el suyo y nuestras costumbres son muy diferentes a las suyas. Mi sultana, no se preocupe. Yo aprenderé rápido. Ya lo verá. Adelante. Me gustaría decirle algo, si me lo permite, Su Majestad. Dime, Kimankesh. Oí un rumor en el cuartel de los genizaros. Están preocupados porque aún no han salido de campaña. No sé si sea verdad, pero por la falta de dinero, han comenzado a robar a los comerciantes. Acabamos de tener una rebelión. Y ahora los genizaros vienen y se rebelan. Tú prácticamente vives con ellos, Kimankesh. ¿Cómo es posible que no lo supieras? ¿Quiénes son los traidores? Su Majestad, aún no sé quiénes son los traidores. Si me lo permite, quisiera poder investigar. Hazlo rápido. Quiero saber quiénes son. Como ordene, Su Majestad. Por otro lado, los familiares de los ejecutados están tomando las calles. Algunos de ellos han ido a quejarse en donde reside el sheik al-Islam. Sultana, por favor, escúchenos, Sultana. Por favor, ayúdenme, por favor. Sultana, se lo robamos, escúchenos, Sultana. ¡No se lo roban a usted, Sultana, 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 escúchenos. ¡Cruciamos en usted! ¡Ayúdenme, Sultana, Sultana! ¡Decocitamos su ayuda! Por favor, apiálese de nosotros. Sultana, Sultana, por favor, díganos qué va a pasar con nosotros. Díganos si puede ayudarnos. Cuéntame, mujer. Mi marido también fue ejecutado, Sultana. Él ni siquiera estaba ahí ese día y lo mataron de todas formas. ¿Por qué lo mataron? Me dejaron a mí y a mis hijos sin él. Y hay muchas mujeres más en esta situación. Díganos, ¿qué vamos a hacer ahora, Sultana? ¿Qué pasará? Si esa fue la orden que dictó nuestro sultán, entonces no podemos juzgarlo. Ninguno de ustedes debe volver a preocuparse. Desde hoy, personalmente me encargaré de que todas sus necesidades sean cubiertas. Impartiremos justicia. ¡Larga vida a la Sultana! ¡Muchas gracias, Sultana! ¡Larga vida a la Sultana, José! ¡Muchas gracias, Sultana! ¡Estaremos eternamente agradecidos! ¡Silencio! Todos ustedes deben saber que desde ahora, yo me haré cargo y voy a encargarme personalmente de cada uno de sus problemas. Nunca más la injusticia reinará en el imperio. Sus peticiones desde hoy serán escuchadas. ¡Su misericordia no conoce límites, Sultana! ¡Larga vida a la Sultana, José! ¡Sultana, Sultana! ¿Ya están aquí? Sí, la están esperando. ¡Hat-Yaga! ¡Hat-Yaga! ¿Qué estás haciendo aquí, vengan? Por favor, tengo que hablar con la Sultana, José. Ahora no se puede. La Sultana está muy ocupada. Vamos, ven conmigo. Te lo advertí, Gesarfen. Gastaste mucho dinero en esto. Te dije que esto pasaría. ¿Te lo dije o no? Pero no me escuchas. Te dije de todas las formas que esto iba a pasar. Está bien, suficiente, por favor. No sigas con lo mismo. ¿Cómo que suficiente? No digas eso, por alá. Tú te lo buscaste. Te lo dije muchas veces, pero él quería alas. Si sigue así, se va a matar. Se matará si salta... Si salta... Por alá. ¡Gesarfen! ¿En qué me habré equivocado? ¿Será verdad que nunca podré volar? ¿Qué opina usted, Paloma Effendi? Ven aquí. Quería volar como tú, pero no lo logré. ¿Por qué no me ayudas un poco? Si puedes elevarme. Aunque sea un poco, quizás no me sentiría tan mal. ¡Eureka! Cada vez que te escucho decir eso, se me pone la piel de gallina. ¿Me quieres explicar qué se te ocurrió ahora? Evlija, hace un tiempo atrás... ¿Ah? ...tú me dijiste algo. ¿Recuerdas lo que era? Yogur de canica. Sí que estaba delicioso. No, eso no. ¿No fue eso? ¿Recuerda? La tienda con esos kebab. Eso tampoco, Evlija. Por favor, recuerda. ¿Qué me dijiste? Bueno, amigo, sabes que tengo mucha hambre. Por favor, no me hagas pensar en comida y dime de una vez qué fue lo que te dije. Dijiste que podría volar si salto de esta torre. Tienes razón. Esta es la altura correcta. Podría volar de aquí sin problemas. Sí. Está bien, sé lo que dije. ¿Sabías que estaba bromeando, cierto? Evlija, sí, salto de aquí. Tendré el viento suficiente para poder impulsarme y desplegar mis alas y volar directo hasta el palacio. Derecho al infierno es que volarás si sigues con eso. ¿Por qué no dejas de pensar estupideces de una vez? Está bien, si quieres matarte, hazlo de una vez por todas y me dejas aquí solo. Lo siento, Evlija, pero yo ya tomé una decisión. Muy bien. En ese caso le diré a Su Majestad que quiere saltar desde aquí, a ver si te autoriza a hacerlo. El sultán me autorizó y me dijo, vuela si puedes. A eso es a lo que me refiero. Te dijo, vuela si puedes. Pero no puedes. No puedes. Espera, no te vayas, te diré algo. Oye, sin alas. Vamos. Estaba bromeando. Qué buena broma le hice. ¿Y si lo hiciera? ¿Y si lo logra? Mufti Efendi, por favor le pido que nos escuche. Le pedimos que no se calle ante la crueldad del sultán Murat. ¿Nos matará cada vez que protestemos? ¿Nuestros hermanos murieron por nada? No puede ser. Su Majestad, deme la orden y les quitaré la vida. ¡Mufti, mufti, 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 mufti! Su Majestad. ¿Sinampasha? ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando oí que habían disturbios, quise venir a ver. A pesar de ser culpables, están protestando e ignorando todo lo que hicieron. Incluso Aiza Defendi ya no sabe qué puede hacer. Su Majestad. Bienvenido. Para mí es un honor. La gente ha llegado hasta su puerta. Y están buscando su ayuda. Como sabe, mis puertas siempre están abiertas para la gente que lo necesite. Han estado ahí, quejándose sin cesar. Aiza Defendi. ¿Por qué no les dices nada? ¿Por qué no sales y les dices que deben respetar la voluntad del sultán? ¿Por qué aún no has hecho nada? ¿Acaso no es tu trabajo mantener a la gente siempre en calma? Eso es lo que trato de hacer, Su Majestad. Estoy intentando calmar el dolor que ellos tienen en sus corazones para que este sufrimiento que no los deja vivir no vaya a convertirse en ira contra Su Majestad. Haz lo que sea necesario, Aiza Defendi. No tengo la paciencia ni el tiempo para lidiar con esto. No pongas a prueba mi paciencia. Discúlpeme, Su Majestad. Voy a exigir lealtad y más respeto hacia la dinastía. De esta forma podré restablecer el orden. La decisión de mi hijo generó un desastre en la capital. Tenemos que tomar medidas de inmediato antes de que ocurra una desgracia. Estamos sufriendo mucho, Sultana. Culpables e inocentes fueron castigados por igual. Se han perdido hijos, hermanos y esposos. Yo me haré cargo de los afectados. Las viudas serán acogidas en mi albergue. Los huérfanos irán a la escuela. No escatimaremos en gastos. Daremos dinero a todos los hombres en edad de casarse, encargándonos de sus bodas. De todos modos, su albergue ayuda a todo el pueblo, Sultana. Pues vamos a ayudar aún más. Ustedes también tendrán que ayudarme económicamente. Nuestra misericordia debe llegar a cada hogar de esta ciudad. Como usted lo ordene, Sultana, siempre vamos a ayudar. Lo que sea que necesite, solo pídalo. Lo que pasa es que tengo un negocio con un amigo. Él está muy viejo y resulta que nos falta la mitad del dinero. Quisiera hablar con la Sultana porque quiero irme del antiguo palacio. Ya no quiero estar allí. Nunca más. ¿Qué es todo esto que estás balbuceando? ¿No estás cómodo ahí? Aga, yo solía ser quien preparaba las comidas para Su Majestad y las Sultanas. Pero ahora, solo me ocupo de cocinar para mujeres horribles que cayeron en la desgracia. ¿Sabías que al antiguo palacio le dicen palacio de lágrimas? Me siento muy mal ahí. No puedo vivir en paz. Tú deberías ayudarme. Así podrías ir a comer cuando tú quisieras. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo dices algo así? Eso no sucederá. ¿Qué haría yo en un lugar así? Podrás visitarme para tomar café. Es una invitación grandiosa. Podrás comer lo que quieras y gratis. Por supuesto que sí. Oye. ¿Me cocinarías, Ramani? Está bien. Hablaré con nuestra Sultana, pero no te prometo nada. Muchas gracias, Katje. Alá te bendiga siempre. Que man que shaga. Lo siento, pero la Sultana está ocupada. Muévete. Jalil Pasha se encargará de los detalles. No se desperdiciará ni una sola moneda. no se desperdiciará. Mi Sultana, disculpe mi curiosidad, pero no sabía que se reuniría con gente hoy. La situación es grave. Las familias de los ejecutados están sufriendo mucho. Hay un gran caos afuera, ¿no lo escuchaste? Yo mismo le di la información a Su Majestad, mi sultana. Entre los genízaros tampoco está del todo bien la situación. Es lo único que me faltaba. No se preocupe, Su Majestad pronto tomará medidas y solucionará el problema. Ya he visto cómo mi hijo soluciona los problemas, Kemal Kesh. No perdona a nadie y destruye a cualquiera que se le oponga. Ahora debo limpiar su desastre. Escucharé lo que la gente necesita y solucionaré sus problemas. La sultana Kosem se reunió con su comité esta mañana. Es evidente lo que intenta hacer. Intenta controlar la situación. Silenciando siempre a la gente con dinero. La sultana Kosem otra vez está haciendo lo que mejor sabe hacer. Usa sus riquezas como escudo. Así es como la sultana ha regido por todos estos años. Compra a la gente y a los soldados con oro y monedas. Esa es la fuente de su poder. Tenemos que eliminar esa fuente o todo lo que hemos hecho habrá sido en vano. Esa fuente será cortada sin el payá. La convertiré en un enjambre. Un enjambre que devorará a Kosem en su interior. Un enjambre que devorará a Kosem. Telefebración? Sí, sultana. Están adentro. ¿Dónde has estado? Salim estaba muy ansioso, madre. Apenas pude ponerlo a dormir. Su majestad, perdóname. Está bien, toma asiento. No se los pude decir antes. Espero que sean muy felices. Gracias. Gracias a este matrimonio estamos reunidos. Que Alá no los separe. Que la tristeza y las preocupaciones se mantengan fuera. Amén. Que lo disfruten. Espera. Oh, mi hermosa niña. Amén. 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 ¡Gracias! Sultana, por favor, tiene que comer algo. ¿Crees que así como estoy pueda comer algo? ¿Dónde están cansados, Yekmet? Están en la celebración, ¿cierto? ¿Están con esa mujer? Así lo quiso su majestad. Hasta hace poco, éramos tan cercanos. Era su mujer. Su familia. Su confidente. Ahora para él ya no soy nada. Ni siquiera merezco estar en su mesa. Es todo por esa mujer. Sultana, no la invitó porque es una celebración de bodas. Es normal que... No menciones la boda. Ahora sal de aquí. Déjame sola. ¿Señorita Faria? Sultana, así me vas a llamar, Silaktar. ¿Tienes algún problema con eso? ¿Por qué dice eso? Para mí la felicidad de nuestro sultán es lo más importante. Nada más. Si ese es el caso, ¿por qué no me has felicitado? No tuve la oportunidad. Felicitaciones. Que su felicidad sea por siempre. Es un gran honor para usted. Sin embargo... Sultana... Tenga cuidado. Porque... Lo que sube tiende a bajar. Será mejor que te preocupes por ti, Silaktar. Estás caminando sobre hielo delgado. Si ese hielo se quiebra, puedes caer al fondo del mar. ¿Faria? ¿De qué están hablando? Él estaba felicitándome por la boda. Disculpen. ¿Cómo estás, Silaktar? ¿Sanaron tus heridas? Sí, Sultana. Estoy muy bien. Gracias. ¿Sultana Faria? Qué coincidencia. Tenía intenciones de conocerte y hablar contigo. La Sultana Gulbahar, ¿no? He escuchado mucho de usted. Seguramente escuchaste que soy una bruja o una hechicera. ¿Lo es? No temas, no lo soy. Honestamente quería felicitarte. Felicitarte por tu gran logro. La Sultana Kosem nunca permitió que nadie estuviese fuera de su control. A excepción de Aishe. A excepción de Aishe. Solo porque se somete ante ella y la escucha. Al principio no le simpatizaba. No nos llevábamos bien, pero ahora es diferente. Le tengo un gran respeto. Hoy la respetas. ¿Y mañana? Déjame darte un consejo. Nunca le des la espalda. No te confíes. O serás apuñalada antes de darte cuenta. Porque tu querida Sultana no es capaz de soportar que su querido hijo ame a alguien más que a ella misma. Que descanses. Igualmente. No te confíes. ¡Gracias!